Vamos ahora con nuestro corresponsal, hasta Chile, porque se encuentra en una marcha en pro de la suave pechuga de mariposa, nuestra querida Motita. Vamos contigo, Alfonso Gallo. Adelante, Poncho Gallo. Son los muchachos que están congregados acá en Plaza de Armas para exigir más derechos en torno a la cannabis salida. ¡La marihuana es lo mejor del mundo! La marihuana es lo mejor del mundo, así es lo que confiesan. La marihuana es lo mejor del mundo. La marihuana es lo mejor del mundo. ¡La marihuana es lo mejor del mundo! ¡La marihuana es lo mejor del mundo! ¡Vamos de nuevo, vamos de nuevo! ¡Ay, estoy feliz! ¡La marihuana es lo mejor del mundo! ¡La marihuana es lo mejor del mundo! ¡La marihuana es lo mejor del mundo! ¿Saben lo que pasó después? ¿Qué pasó? Después fue a la marcha gay y pidió que lo pusieran como pollito rostizado. ¿Ah, sí? Todo por el periodismo. Muy bien. ¿Están seguros de que era una marcha? Porque bien podrían ser las Islas de Ceú, ¿no? Bueno, dicen que al final lo encontraron inconsciente y solo alcanzó a decir que marihuanicen a las de 26. ¿Sabes qué? Yo pido que alguien le dé el Pulitzer al premio al mejor periodista del año, sin duda. ¡Oh! En su defecto los hamburguesitos y una malteada para el noche. Eso, eso lo van a decir más. Le caía bien, le caía bien. Sin duda. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.